¡Ey, Ryder! Te estaba buscando. ¿Te parece si nos vamos a pasar la tarde al parque? Que hoy no tenemos nada que hacer. Lo siento mucho, Chase, pero hoy ya tengo la tarde ocupada, que he quedado. ¿Y eso? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy, Ryder? Pues es que esta tarde he quedado con la princesa Sofía. ¡Hola! ¿Tienes una cita con la princesa Sofía, Ryder? ¡Es genial! ¡Qué bien! Sí, el otro día la traje al centro de mando y fue genial. Me gusta un montón, Chase. Es tan guapa. Ya, sí que tienes razón. Es muy guapa, Ryder. ¿Y a dónde vais a ir? Pues vamos a la piscina de espuma, que me han dicho que está genial. ¿Tú has ido alguna vez, Chase? ¿Has estado allí? No, la verdad es que nunca he ido, Ryder, pero tiene que ser genial una piscina de espuma, pues. Pásatelo genial hoy. Sí, eso espero. Que nos lo pasemos genial. Bueno, me voy ya, Chase. Luego nos vemos. Adiós, Ryder. ¿Qué tal estoy, Ariel? ¿Crees que voy guapa para mi cita con Ryder? ¿Estoy bien así? Estás muy guapa, Sofía, pero si vais a ir a la piscina, ¿para qué te arreglas tanto? Ya, pero es que quiero que me vea guapa igual. Entonces, ¿voy bien así o mejor me cambio? La verdad es que vas muy guapa, Sofía. Te has arreglado mucho. ¿Tanto te gusta Ryder? Sí, la verdad es que me gusta un poco. Es que me cuida tanto y es tan guapo. Y además, él y el resto de la patrulla ayudan a muchísima gente. Ya, eso es cierto. Hace muchísimas cosas buenas. Y además, estoy segura de que tú también le gustas un montón. Ay, eso espero. Bueno, me voy ya. Luego nos vemos, Ariel. Hasta luego. Adiós, princesa Sofía. Esta piscina es estupenda. Es genial. Está toda cubierta de espuma. Tiene que ser estupendo bañarse ahí. Pero, ¿dónde está Ryder? Hola, princesa Sofía. Yo estoy aquí. ¿Has visto esta piscina, Ryder? Es genial. Está toda llena de espuma. ¿Tú habías estado aquí alguna vez? No, nunca había estado. Pero la verdad es que tiene que estar genial bañarse ahí con toda la espuma. Sí, lo estoy deseando. Pero antes de este apetece si vamos a merendar algo. Uy, sí, claro. Vamos a merendar. Qué buena pinta tiene todo esto, Ryder. Tiene que estar todo delicioso. ¡Qué hambre! Sí, la verdad es que sí. Y yo también tengo muchísima hambre. Me lo voy a comer todo. Pues venga, vamos a comer, Ryder. Sí, claro. Venga, vamos. Que tiene que estar todo riquísimo. Ha sido una idea genial venir a la piscina de espuma, princesa Sofía. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Y yo, se está tan a gustito aquí al sol. Y además, después de todo lo que hemos comido, que estaba riquísimo. Sí, tienes razón. Estaba todo delicioso. Y además, hoy vienes guapísima, princesa Sofía. Muchas gracias, Ryder. ¿Y tú qué tal por la patrulla? ¿Habéis tenido muchas misiones últimamente? Cuéntamelo todo. Sí, bueno, alguna hemos tenido. Hemos rescatado al capitán Turbot, que se había quedado enterrado en el mar con el submarino. Y después, también hemos tenido que devolver una ballena al mar, que se había quedado atrapada en la playa. Y la devolvimos al mar otra vez. ¡Hala! Pero qué interesante, Ryder. ¿Pero cómo hicisteis para devolver a la ballena al mar? Pues la verdad es que fue un trabajo en equipo. Ravel hizo un agujero alrededor con su excavadora, para que cuando llegase una ola, la devolviera al mar. Y mientras tanto, Marsha la mantenía mojada. Pero cuántas cosas interesantes hacéis en la patrulla. Es increíble, Ryder. Bueno, pues si quieres algún día, puedes venirte con nosotros a alguna de nuestras misiones, Princesa Sofía. ¿En serio? Eso sería estupendo. Me gustaría muchísimo, Ryder. Claro, para la próxima te aviso. Y ahora, ¿te apetece si nos vamos a la piscina? Sí, claro. Venga, vamos. Vamos, Princesa Sofía, que aquí está genial. Y la espuma es estupenda. Entra. Sí, ya voy, Ryder. Pero la piscina es muy honda. Es que la verdad, no sé nadar y me da miedo. No, y además, no te preocupes, que yo te ayudo, Princesa Sofía. Vamos, entra. Vale, está bien. Ya entro. Te voy a hacer caso, Ryder. Allá voy. Tenía razón, Ryder. Aquí se está genial, aunque el agua está un poquito fría. Pero, ¿qué dices, Princesa Sofía? Se está genial. El agua está bien. Uy, no. A mí me gusta un poquito más calentita, la verdad. Pero la espuma es estupenda. Me lo estoy pasando genial. Yo, yo. Ha sido una idea estupenda la de venir a la piscina. Tenemos que venir más veces, claro. ¿Con quién estuvo la Princesa Sofía en casa? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. ¿Dónde se habrá metido la patrulla canina? Es que no los encuentro por el centro de mando. Yo he mirado por todos lados y no sé dónde estarán. Pero, ¿dónde se habrán metido? Bueno, voy a mirar si tenemos alguna misión. A ver, voy a encender la pantalla. Uy, sí, sí. Aquí hay una alerta. Parece que tengo una misión. Vamos a ver. Ryder, soy yo, el Capitán Turbo. Necesito ayuda de la patrulla. Mi submarino se ha quedado atascado en el mar y no consigo arrancarlo. Esto es una misión para la patrulla. Necesito ayuda. Oh, no. ¿Te has quedado atascado? No te preocupes. Esto es una misión para la patrulla canina. Me pondré en contacto con ellos y te ayudaremos. ¿Dónde estás? Pues, no sé. La verdad es que no lo tengo muy claro. Estaba buscando unas ballenas y de repente me he quedado aquí parado. A ver si podéis encontrarme, Ryder. Que no consigo salir de aquí. Tranquilo, Capitán. Que ya voy a avisar a la patrulla y localizaremos tu posición desde una señal GPS. Tú quédate ahí y estate tranquilo que en nada te rescatamos. Pues voy a avisar a toda la patrulla canina porque el Capitán necesita ayuda. ¡Hey! ¡Genial! Aquí está el columpio y no hay nadie. Oye, me voy a subir yo, que me encanta estar en el columpio. ¡Qué divertido! Mira, Everest. ¡Qué bien voy! Sí, ya te veo, Rabel. Pues yo me voy a subir al tobogán, que es mucho más divertido que tu columpio. Ya estoy arriba. Mira, Rabel, que me voy a tirar. ¡Allá voy! ¡Qué divertido! ¡Ay, me encanta el tobogán! ¡Es genial! ¡Me voy a subir otra vez! ¿A qué te apetece jugar, Marshall? Pues no sé, Zuma, a lo que tú quieras. Pues no sé, es que a mí me apetece cualquier cosa, con tal de estar en el parque, que me encanta, ya lo sabes. Pues sí, a mí también me gusta mucho estar en el parque, Zuma. Pues no sé, ¿te apetece que vayamos a dar vueltas, Marshall? Que eso es muy divertido. Sí, claro, está bien, pero... ¡Despacito! Está bien, pero venga, vamos ya. Sí, espera, Zuma, que yo también voy. Venga, Marshall, súbete. ¿O es que tienes miedo? No, no tengo miedo, ya me subo, pero vamos despacio. Sí, pues venga, que allá vamos a dar vueltas. ¿Así? Así vamos despacio, Marshall. Sí, sí, así despacio, pero rápido es mucho mejor. Ya, pero rápido me mareo. Mejor vamos así despacito. Está bien, pues vamos así despacito entonces. ¡Ey, Everest! ¿Qué estás haciendo? Que ya me he cansado del columpio. Podemos jugar a otra cosa. Sí, claro, está bien. ¿Pero a qué quieres jugar, Rabel? Pues no sé, he pensado que podíamos jugar a la pelota. Sí, genial, pero tenemos pelota. Sí, sí, yo he traído una. Voy a buscarla y jugamos. Genial, Rabel, pues vamos a jugar a la pelota. Vale, enseguida vuelvo, Everest. Voy a buscar la pelota. Ya tengo aquí la pelota, jugamos entonces. Sí, venga, vamos a jugar. Vale, te la lanzo, Everest. Uy, espera, que te la vuelvo a tirar. Ya la tengo, Rabel, ya la tengo. Cógela. ¡Ay, sí! ¡Allá va! Cógela, Everest. Sí, ya la tengo, es genial. Pero, ¿qué le ha pasado a la patrulla? Ya hace mucho rato que les envié el mensaje. Y aquí no ha venido nadie. Seguro que es que ya no me quieren. Se han ido por ahí sin mí. Entonces, ya no pinto nada aquí. Será mejor que me vaya, porque la patrulla ya no quiere que forme parte de ella. Así que mejor voy a recoger mis cosas y me voy a otro lugar. Ya he recogido mis cosas, ya no tengo nada más que hacer aquí. Parece que la patrulla me ha echado, aunque la verdad es que los voy a echar muchísimo de menos. Pero bueno, ellos han decidido que ya no quieran estar más conmigo, así que mejor me voy. ¡Lánzala! Ey, chicos, ¿qué hacéis aquí en el parque? Pues estamos jugando. ¿Y tú qué hacéis aquí, Ryder? Pues me iba, porque os he mandado un mensaje y nadie me ha contestado. Y entonces pensé que me habíais echado de la patrulla, que ya no me queríais más. Pero resulta que estáis todos en el parque y sin mí... ¡Uy, no! Lo siento mucho, Ryder, pero yo no he recibido ninguna alerta. ¿Cómo te íbamos a echar de la patrulla? Si aquí todos te queremos un montón, no digas esas cosas. Yo tampoco he recibido ninguna llamada, Ryder, pero aquí todos te queremos un montón. ¿Cómo te íbamos a echar? Pues lo siento mucho, chicos, pero como nadie contestaba y teníamos una misión, pues pensé que me habíais abandonado. Pero me alegro mucho de que no sea así. ¡Claro que no! Si te queremos... Sí, te queremos muchísimo, Ryder. Ey, hola, chicos. Hola, Ryder. ¿Qué haces aquí? Sí, ¿qué haces aquí? Nosotros estamos jugando. Que Ryder había pensado que lo habíamos abandonado, que lo habíamos echado de la patrulla, pero en realidad es que yo no he recibido ningún mensaje de ninguna misión. ¿Vosotros? No, yo tampoco he recibido ningún mensaje de ninguna misión, Ryder. ¿Y tú? No, yo tampoco. Si no hubiéramos ido enseguida, Ryder. Pues entonces todos en marcha, chicos. Que el Capitán Turbot necesita nuestra ayuda, que su submarino se ha quedado atascado en el mar y no puede salir. Venga, todos al centro de mando, chicos. Sí, venga. Vamos, patrulla. Vamos. Sí, yo también voy. Sí, vamos. ¿Con quién jugó Ravel a la pelota en el parque? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas. ¡Gracias!